El programa nace ante la necesidad de atender alrededor de 50.000 niños, niñas y adolescentes, migrantes de solicitud de refugio y refugiados que, según la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, no pudieron acceder al sistema educativo durante el 2019. Por ello, Red Internacional, en asociación con UNICEF, UNESCO y Plan Internacional, estamos implementando el programa Aprendiendo Unidos. Partimos de la idea de que la educación en forma activa ayuda a los niños, niñas y adolescentes a poder comunicar sus emociones y sus pensamientos. Trabajamos con nuestros niños desde que tenemos en cuenta todo el sentido emocional con el que vienen, porque desde ya para ellos es bastante difícil dejar su tierra natal y venir aquí con la familia, con diversas situaciones, ¿no? Y eso lo tenemos muy en cuenta aquí, porque escuchamos cada una de sus historias, las situaciones de cómo ha sido su llegada al Perú, cómo ha sido el adaptarse a la nueva comunidad que los está acogiendo y a través de eso, ¿qué es lo que están observando? Bueno, a mí lo personal me ayuda porque me desenvuelvo, conozco gente y también me dio la oportunidad de trabajar junto a mi hermana, que está en el mismo salón que yo. O sea, en el sentido emocional, ya es un nivel de emociones bastante grande, porque son muchas complementarias, ya sea emoción, tristeza, nostalgia, muchas cosas. Si no hubiese conocido el programa, lo más probable es que siguiera la casa con el teléfono y el internet, cosas así. El resultado esperado es que mil niños, niñas y adolescentes logren participar en Aprendiendo Unidos para mejorar sus oportunidades para acceder y adaptarse al sistema educativo formal. Gracias.